¿Qué onda la gente chía de YouTube? Yo soy Alfredo Mata y en esta ocasión les hice un vídeo que ya me habían pedido varios usuarios sobre cómo hacer vídeos exitosos en YouTube. Bueno, antes de comenzar quiero decirles que yo hice una investigación más o menos extensa para poderles ofrecer calidad de información que en los últimos vídeos me habían exigido bastante. Bueno, para empezar quiero tirar algunos mitos de cómo hacer vídeos exitosos. Seguramente tú ya has buscado en YouTube o en Google cómo realizar vídeos exitosos en YouTube y la mayoría te va a decir que para hacer un vídeo exitoso debes de, si eres mujer enseñar los pechos o el escote, si eres hombre enseñar los músculos, ser gay o ser gordito, dejarle vídeo respuestas a algún famoso, poner en la página principal del famoso visita mi canal o visiten mi canal. Ese es el error típico de los principiantes, o sea, meterte al canal del más famoso y decir visita mi canal. El vídeo no va a ser famoso porque tú seas gay o seas gordo, o este es muy bonito, o este es muy feo. El vídeo para que sea famoso depende del vídeo mismo. Y sobre este tema, el vídeo debe de tener ciertas cualidades que lo hagan atractivo hacia el público. Y bueno, yo ahorita te voy a decir cuáles son los puntos claves que debe tener tu vídeo para que sea exitoso. Bueno, el primer elemento que les voy a nombrar es la actualidad. Si tú hablas en tu vídeo de un hecho actual, muy probablemente vayas a tener visitas. Te voy a poner un ejemplo. Ahorita en YouTube, un tema actual es el conflicto que hay entre los usuarios de YouTube, en su mayoría, con Irreverente B. Que bueno, de alguna manera hay usuarios que se pelean porque no les parece que Irreverente B esté relacionado con TV Azteca y viceversa. Ese es un tema actual. Muy probablemente si tú haces un vídeo de esos, explotes el tema de la actualidad y vayas a tener visitas. La segunda característica que debes de tomar en cuenta en tu vídeo es el de la expectación. Un vídeo que tiene expectación o un hecho que tiene expectación es popular y siempre va a tener visitas en donde sea y va a ser seguido y va a ser de alguna manera perseguido. Los acontecimientos que de alguna manera se desarrollan a través de los días mantienen el interés del público. Un ejemplo puede ser el rescate de los mineros en Chile. O sea, desde que estaban atrapados hasta que salieron cada día en la televisión se iba siguiendo el rescate. Y la verdad es que tú podías subir en esos días el vídeo o un vídeo relacionado con los mineros y iba a tener muchas visitas. O sea, tú subías por ejemplo o hablabas del rescate de los mineros y fácil, te llevabas unas cinco mil visitas diarias. El tercer elemento que debes de tomar en cuenta en tu vídeo para que estés exitoso es el del hallazgo. Casi cualquier noticia o vídeo que tenga el elemento hallazgo va a ser exitoso y popular. Un ejemplo pudiera ser, no sé, se me ocurre el descubrimiento de un nuevo reptil parecido a un ave y bueno eso de alguna manera si tú lo subes a YouTube o hablas de él vas a tener bastantes visitas. El cuarto elemento es el de hazaña. Si hay algo que le gusta al ser humano son las hazañas o las cosas difíciles de lograr y eso genera mucha popularidad, eso genera mucho interés. Por ejemplo una hazaña puede ser que el hombre más fuerte del mundo haya cargado, no sé, se me ocurre un automóvil con un brazo. Si tú pones ese vídeo en YouTube vas a tener un montón de visitas. El quinto elemento es el más explotado en México. Casi todo mundo desde las televisoras hasta aquí mismo en YouTube lo explotan y es el del humorismo. Ahí no hay mucho que decir, o sea, más frecuentemente de México, si tú sabes cualquier pendejada vas a tener un montón de visitas. Cualquier estupidez, o sea, si por ejemplo grabas a tu mejor amigo que se tropieza y se cae, eso da risa y es de alguna manera humorismo y vas a tener también muchas visitas. El sexto elemento que debes de tomar en cuenta para que tengas un vídeo exitoso es el de progreso. Bueno, por ejemplo, cualquier adelanto científico, alguna nueva supercomputadora o un vídeo de el nuevo telescopio espacial o qué sé yo, cualquier elemento que tú incluyas en tu vídeo sobre el progreso va a generar de alguna manera interés en el público y vas a tener visitas. El séptimo elemento que debes de tomar en cuenta en tu vídeo es el de prominencia. ¿Qué significa esto? Bueno, si se muere un perro callejero pues no tiene mucha relevancia en tu vida o tal vez en mi vida o en la vida de los demás, pero si se muere el perro del presidente de la república va a generar interés. Es una estupidez pero va a generar interés. Que hayan descubierto que tu vecino es infiel no genera interés, pero si se descubre que Arnold Schwarzenegger fue infiel con una señora de Centroamérica va a generar mucho interés. Entonces de alguna manera el que subas un vídeo sobre alguien que es prominente va a generarte muchas visitas. El octavo punto o tema que puede ayudarte a tener un vídeo con muchas visitas es el de proximidad. Bueno, yo te voy a poner como ejemplo el vídeo que yo subí cuando ocurrió el terremoto o el tsunami de Japón. Definitivamente todas las visitas que yo tuve. En esa ocasión fueron de usuarios o subscribers de Japón. Y esto es bastante lógico porque el vídeo hablaba de una proximidad, o sea, de alguna manera el vídeo estaba muy relacionado con Japón. Entonces generó mucho interés en la gente de Asia, de Japón, de Corea, de esa zona asiática. Bueno, de alguna manera si tu haces un vídeo de proximidad vas a tener muchas visitas sobre todo vinculadas con el espacio geográfico del cual estás hablando. Por ejemplo, si habláramos de los mineros de Chile, la proximidad sería, bueno, Sudamérica, Centroamérica tal vez. El noveno punto que voy a tratar es el de rareza. Cualquier vídeo que tu subas de algo raro, o sea, cualquier cosa rara, por ejemplo, un vídeo sobre el elemento rareza sería tomarle vídeo a un perro de tres ojos. Eso si tu lo subes a Youtube créeme que ibas a meter un montón de visitas en tu canal y de subscribers. Y otro ejemplo pudiera ser un gato con dos colas o que pudiera de repente subir un vídeo de ti mismo doblando tu brazo de manera normal y hacer cosas raras o grabar algo fuera de lo común generaría bastantes visitas en tu vídeo y en tu canal. El décimo punto que sirve para que tú tengas muchas visitas en tus vídeos es el elemento de conflicto. Esto es algo muy sencillo de hacer y la verdad que sí te genera un montón de visitas. Yo lo he hecho un par de veces para que la gente entre incluso a mi canal. Y pues es el elemento de conflicto y esto significa que hacer un choque entre dos partes te genera interés. Por ejemplo, un vídeo de conflicto pudiera ser hacer un vídeo diciendo que tú le vas a la América y que las personas del Chivas apestan. Sobre todo si lo dices de una manera hiriente, así como les gusta a los jugadores de fútbol y vas a tener muchas visitas. O por ejemplo, subir el vídeo de cuando se pelearon los muchachos del Cruz Azul con el Morelia, eso también genera muchas visitas. Realmente para que tu vídeo sea exitoso no se necesitan fórmulas mágicas ni hacer vídeos como si fueras un idiota o un retrasado mental. Ya hay muchos vídeos de esos en YouTube. Bueno amigos de YouTube, eso sería todo. Les agradezco un montón que hayan visto mi vídeo y espero que les haya servido. De verdad, yo hago las cosas de corazón. Antes de terminar, quiero decirles que los 10 elementos que acabo de nombrar no es necesario que estén los 10 en tu vídeo. Con que haya uno o dos elementos es más que suficiente para que tengas visitas. Bueno pues les agradezco mucho amigos de YouTube, yo soy Alfredo Mata y que estén muy muy bien.